¡Bienvenidas, bienvenidos a DPC! Voy a un adelanto de lo que ocurre hoy 20 de noviembre, señora, señor, en el Zócalo Capitalino. Ahí está mi colega David Vicenteño. Estás en el desfile por el 113 aniversario, mi querido David. Estás al aire. Qué gusto verte. ¿Qué tal, Necha? Muy buenos días. Buenos días a todos en DPC Correa. Así es, ya todos prácticamente listos para que elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Fuerza Aérea hagan este desfile con motivo del 113 aniversario de la Revolución Mexicana. Los detalles más adelante. Muy bien, lo vamos a ver. ¿Qué tienes atrás, David? Nada más para preguntarte por mera curiosidad. Veo una locomotora, veo que se están preparando allá, pasando caballos, me imagino gente que se está caracterizando para esta puesta en escena como cada año. ¿Qué estamos viendo a tus espaldas? Nada más para como adelanto, mi querido David. Una réplica de una locomotora que fue uno de los vehículos que más se utilizaron en este movimiento revolucionario de 1910 es una réplica de estas máquinas que se utilizaron en ese entonces y muchos caballos, casi la mayoría, llegaron cabalgando desde el campo militar número uno hasta el Zócalo Capitalino. Bueno, vamos a estar en unos minutos contigo. Por lo pronto te agradezco, David. Cuando una joven denuncia acoso o abuso, suele ser ignorada. Nueve de cada diez delitos que denuncian las mujeres contra ellas, particularmente agresiones sexuales, cuando se trata incluso de feminicidios denunciados por sus familiares, cuando se trata de delitos cometidos contra ellas por ser mujeres, que quedan en un 90% en general en la impunidad. A las mujeres, según dicen, no les queda de otra que enfrentarse ellas mismas a su acosador, enfrentarse a ellas mismas a quien le infligió violencia. Esto ocurrió en el Instituto Politécnico Nacional. Artas de profesores acosadores de la indiferencia y encubrimiento de autoridades, estudiantes del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número ocho del Instituto Politécnico Nacional enfrentaron a uno de sus agresores. Alumnas vestidas de negro y con los rostros cubiertos interrumpieron la clase del maestro José Alejandro Pérez Palma. En el video se observa a una joven que en representación de las estudiantes acosadas dijo no era la primera vez que el hombre tenía relaciones sexuales con menores de edad y que incluso pedía favores a cambio de acreditar su materia. Las alumnas se abalanzaron en contra del maestro con golpes y rociándolo con aerosol morado. Después de patearlo, las estudiantes lo arrastraron hasta sacarlo del salón de clases con el grito unísono de Fuera Palma. Un alumno se acercó y apoyó la reacción de las chicas mientras una joven gritaba que las morras también tienen derechos. Al aula también llegó una maestra que se presentó como abogada y propuso a las jóvenes interponer una denuncia ante el Ministerio Público. Al parecer, esta no es la primera vez que el docente es denunciado por acoso y conductas inapropiadas. Nosotras no planeamos venganza, no vamos con los puños a resolver las violencias que vivimos. Cuando se llega a esto es porque ya hay algo muy cansado y muy violento, revictimizante detrás. ¿Dónde están los padres y madres de familia? Esto debería ser una batalla de una comunidad completa. Para DPC, Pili Tellez. ¿Qué más sabemos sobre este acto? Anoche el Instituto Politécnico Nacional emitió un comunicado en el que asegura que va a investigar los hechos ocurridos en este sesido 8. Además, reiteró la política de cero tolerancia a los actos de acoso y violencia de género, por lo que invitó a denunciar cualquier agresión o delito. Esto también menciona... Bueno, hay nada más este asunto de invita a denunciar y acusar cualquier delito como violencia de género o acoso. ¿Qué pasa cuando lo hacen las chavas? No les hacen caso. Pasó en la UNAM. Un día sí y el otro también. Las mujeres en las facultades y en las instalaciones de la UNAM en la República Mexicana denuncian. Oye, hay acoso. Oye, hay violencia contra nosotros. Y se quejan también de la impunidad que prevalece en muchas instalaciones. En otros casos, se vigilan, se castigan y se previenen. En el Poli parece que pasa lo mismo. ¿De qué sirve que denuncien si parece que no le dan seguimiento a las denuncias? Dice este comunicado que están operando ya en coordinación con la Fiscalía General de Justicia Capitalina y otras instancias de gobierno para saber qué es lo que ha ocurrido, particularmente con este hombre. Y en otros casos de denuncias, en otros casos de acoso, llegar hasta las últimas consecuencias. Ojalá, ojalá, ojalá. Voy a la redacción de Imagen Noticias. Ahí está Pilar Telles, reportera de DPC. ¿Qué pasó anoche, Pili? Ciudad de México. Pilar, ¿qué pasó anoche? En Azcapotzalco, un vendedor de comida fue ejecutado en la colonia La Preciosa. La víctima recibió al menos dos impactos de bala en el cráneo. Uy, lesionados. Pilar, ¿qué más sabemos de este caso? Pues mira, afortunadamente no hay más lesionados, a pesar de que había gente cenando en el puesto de comida cuando sucedieron estos hechos. De acuerdo con testigos, sujetos a bordo de una motocicleta llegaron al negocio y pues simplemente acribillaron a esta persona. Oye, Pilar, estamos viendo muchos casos de este tipo de crímenes en la Ciudad de México, ¿no? Gente que está trabajando con su negocio, particularmente de comida, llegan sicarios en motocicleta, parece que es el mismo modus operandi y los acribillan. Vamos a darle seguimiento, por supuesto, a ver si notas algo de consistencia en estos crímenes para entonces contextualizarlo y compartirlo, Pilar, si te parece bien. ¿Y algo más? Pues nada, estaremos al pendiente aquí desde la redacción. Bueno, regresando a lo del frente, ya eligieron a Santiago Taboada pues no que iban a hacer un proceso al final, no que al chino le habían prometido que encuestas, que vamos a llevar hasta las últimas consecuencias y tal como nosotros lo prometimos el proceso interno del frente. Nos hicieron otro xochitlazo, ¿no? Otro xochitlazo que ya ves cómo dejaron a Beatriz Paredes. ¡Ah, del PRI! Le hicieron lo mismo al PRI ahora en la Ciudad de México con Adrián Rubalcaba, el alcalde de Coajimalpa, ¿no? Fíjese nada más, ¿qué pasó? El Frente Amplio ha dicho, lo integramos PRI-PAN-PRD, sí, pero decidimos nosotros los panistas, se queda Santiago Taboada, el alcalde con licencia de Benito Juárez, ese es el gallo para la jefatura de gobierno que prometimos hacer un proceso pulcro e impoluto, impoluto, ¿tú? No, el Frente explicó que el órgano de gobierno determinó que solo uno de los aspirantes logró el consenso, imagínate cómo son los consensos, Chino, ¿no? Chino aspira, Pablo aspira, Cristian aspira, pero se queda el niño, oye, pero cállate, hay consenso, oye, pero pues es que es parte del CAR, que te calles, tiene más músculo que tú, oye, pero habías dicho que te calles, la toalla de él es mejor, por cierto, si no vio cómo se encoderaron aquí los de DPC, a rato vamos a pasar el video completito, bueno, consenso dicen como precandidato único en su cuenta de X, Taboada agradeció a las dirigencias de los tres partidos por haber doblado a los demás y básicamente erigido a Taboada como el mero muero, por supuesto que eso generó división, ya se está hablando de rupturas, ya se está hablando de grietas, todavía no empieza la elección y ya se andan desmoronando, no le gustó para nada a Adrián Rubalcaba, le decía yo al alcalde de Coajimalpa y dije que era del PRI, ¿verdad? ¡Era! ¿Por qué? ¡Era! ¿Por qué? Anunció el sábado que le deja el negocio al Lito y que se va del PRI. En conferencia de prensa dio a conocer su renuncia, criticó a Alejandro Moreno al presidente del PRI por utilizarlo y traicionarlo. ¡Ay, qué sorpresa! Me utilizaron y me traicionaron, ¿no? Imagínate. Oiga, vengo aquí a que me lea las cartas, vengo aquí a que me lea el futuro. ¿Por qué? Es que me utilizaron y me traicionaron. ¿Trabajabas en el PRI? ¿Trabajabas en el PRI? pues con razón. Pues, ¿qué esperabas? Estaba dando la conferencia y esto fue lo que dijo sobre su futuro político. A los demás partidos les digo no entiendo cómo se prestaron teniendo un candidato triunfador en una negociación en donde impulsarán a alguien que tiene vínculos con el crimen, que tiene imputaciones y que lamentablemente hoy en día sabemos que ya aquellos que han sido detenidos han reconocido su culpabilidad de la construcción de inmuebles irregulares y que yo pensé que en algún momento a través de la candidatura de Xochitl Gálvez como ella lo dijo no tendría ni rateros ni pendejos ni huevones. Mira, con mis compañeros del staff no se va a meter, ¿eh? A ellos, a ellos, a ellos, perfecto. ¿Qué hubo, Cristian? Se meten contigo y se meten conmigo, ¿no? Aguas. Con el equipo de DPC no se va a meter. Seremos, pero no. Oiga, Xochitl, tiene razón, pues eso lo prometió Xochitl Gálvez, no, no voy a tener rateros, no voy a tener pendejos. Y luego uno dice, ¿y luego? ¿Y luego? Por cierto, Gálvez rechazó ser la responsable de la designación de Santiago Tahuada como candidato de la captura de gobierno a la Ciudad de México del Frente con ese rumbo. Fue entrevistada en Coyacán luego de entregar su constancia de registro como candidata del PRD a la presidencia, que también está enojado el PRD con el PRI y el PAN. Ahorita al rato les voy a decir por qué. No, esto ya se está armando un alboroto, ya terminaron. Es que juntas a tres familias, hermano, haces un matrimonio de tres familias, va a salir mal, va a salir mal. Reconoció Xochitl Gálvez que sí ha sostenido pláticas con los dirigentes sobre las candidaturas, pero insistió en que la determinación no es de ella, es decir, ella no manda que mandan los señores de la foto. Si la decisión de los partidos es esa, yo voy a cerrar filas. Yo respeto la decisión de los partidos, los partidos me garantizan que era el personaje más competitivo, pues ahora sí que confío en eso. Ya después dijo, oye, yo entiendo a Santiago Rubalcaba, ¿no? Pobrecito, no, Santiago Rubalcaba, perdón, Adrián Rubalcaba, Adrián, Santiago Tawada, Adrián, Adrián Tawada, Santiago, Adrián Rubalcaba decía, no, yo entiendo, bueno, pues Xochitl, pues hice un Xochitl, ¿no? Este, no, pues yo entiendo a Adrián Rubalcaba, yo también me hubiera enojado, dijo Xochitl Gálvez, yo también me hubiera molestado si no cumplen el proceso al final. ¿Y luego por qué sigue ahí? Bueno, Adrián Rubalcaba, hay que decirlo, empezó a hablar de esto del cártel inmobiliario apenas ahorita, cuando no le dieron la candidatura. Llevamos meses, literal meses, hablando de estos liderazgos que podrían ser los candidatos del frente y apenas ahorita se dio cuenta que uno de ellos está acusando de ser parte del cártel inmobiliario. Bueno, veíamos la escena de Adrián Rubalcaba hace rato dando la conferencia. ¿Se acuerdan cuando hace muchos años Yuri estaba dando una conferencia y de repente llega Lucía Méndez? ¿Sí te acuerdas, Cristian? No, tú estás muy joven, Rivas, igual no te acuerdas, pasó también hace algunos años, no te hagas él. Entonces estaba, exacto, estaba Yuri dando y llega Lucía Méndez y Yuri dice, no señora, esta es mi conferencia, ¿te acuerdas? Bueno, vamos a recordarlo. ¿Qué hago? ¿Te acuerdas? Bueno, estuvo a punto de ocurrir algo así porque estaba Adrián Rubalcaba dando su conferencia y ¿quién crees que llegó? No, como Lucía Méndez, no. Sandra Cuevas, mira. Ya, son tan fanáticos de Sandra Cuevas que lo iban a repetir. Lo que pasa es que estaba dando la conferencia, llega Sandra, entonces Adrián se levanta y Sandra dice, no, yo nada más vengo aquí a darle un beso, a decirle que es todo mi amor y que doy la cara y de frente, ¿no? Nada más aquí nosotros se lo resumimos y después se va, ya le preguntaron, bueno, se lo resumimos, vamos a decir, lo resumimos, lo cortaron, le preguntan a Sandra Cuevas, ¿usted se va a quedar en el frente? Yo ahorita no voy a responder, la conferencia es del señor, no la mía, no hizo un Lucía Méndez, no hizo un... Ahí es el momento en el que entra, se para y nada más vengo a darte y nada más vengo a darte un beso y me apoyo, ahí te va mi apoyo, ¿no? Ahí está la fisura en el frente opositor en la Ciudad de México, le decía yo, otra fisura a nivel nacional, el PRD anoche publicó un comunicado en el que refrendó su apoyo a Xochitl Galvez, pero decidió que irá solo en las senadurías y diputaciones, saber quién vota por ellos, ¿no? Porque creo que nada más quedan como tres perredistas en el mundo, ¿no? Una cosa así. Acusó a las dirigencias del PRI y del PAN de no valorar la participación del PRD en la coalición, por lo que irán con sus propias candidaturas federales. Ahí está el asunto, a ver cómo le va al PRD. Ayer Argentina eligió a su nuevo presidente, el ultraliberal, sí, ganó Javier Milei en la segunda vuelta electoral y vaya, ¿por qué puntos? En México no fue muy bien recibido por el gobierno, pero quien sí salió a felicitarlo efusivamente, adivina quién. ¿Quién? Que todo el mundo estaba viendo ahí en X el mensaje de felicitación que le da a Milei y dices... ¿No? Mira, eso lo hubiera hecho Vicente Fox. Lo hizo Xochitl Galvez. Xochitl Galvez en su cuenta de X escribió esto. En Latinoamérica soplan vientos para mejorar nuestros países. ¿Neta? ¿Alguien contra los derechos de las mujeres? ¿Alguien contra las instituciones como Milei? El pueblo argentino le puso un alto al mal gobierno y los malos resultados. ¿En serio? ¿Llevan una administración y la otra también fracasando en Argentina? A ver si no se traga sus palabras. Mi reconocimiento por esta histórica jornada electoral. Felicitaciones al presidente electo Milei. Ahí está el asunto. Más adelante le voy a dar más detalles de lo que pasó ayer porque nos vamos a conectar hasta Argentina. Por lo pronto, más noticias. Un juez de control determinó que los argumentos presentados por la Fiscalía Anticorrupción en contra de Cintia Marina N., alcaldesa de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, fueron contundentes y la mandataria fue vinculada a proceso por el delito de peculado en penalidad agravada. La próxima audiencia será el 17 de mayo de 2024. Más de 640.000 dosis de la vacuna Spuntix 5 contra el COVID-19 arribaron al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles adquiridas a la empresa Human Vaccine. La dosis se aplicará en la Campaña Nacional de Vacunación contra Influenza y COVID-19. De acuerdo a la Secretaría de Salud, en el mes de noviembre han llegado más de 3.408.000 dosis de Spuntix 5. Por temor a un nuevo derrumbe, rescatistas que trabajan para auxiliar a los 41 obreros atrapados en el túnel colapsado en India suspendieron las labores. Según los reportes, se analiza seguir con el rescate perforando un túnel vertical. A esta hora comenzamos nuestros reportes en Ciudad de México. Mi colega David Vicenteño con el desfile del día de hoy. David. ¿Qué tal, Necho? Muy buenos días nuevamente. Mira, el 4 de diciembre de 1914 se firma el Pacto de Xochimilco en donde Emiliano Zapata y Francisco Villa toman la Ciudad de México y es así como después incluso Pancho Villa se sienta en la silla presidencial. Bueno, viene la clase de Historia Cuento porque estamos viendo a herederos de estos próceres revolucionarios. Allí está el señor Francisco Villa y el señor Benjamín Zapata, herederos de estos revolucionarios. que llegaron aquí en 1914 y todo esto como parte ellos son invitados especiales por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional participarán, marcharán en este desfile conmemorativo al 113 aniversario de la Revolución Mexicana. Nacho, un desfile que se viene preparando por parte del grupo de diferentes agrupamientos de montada del Ejército Mexicano. De hecho, toda la noche los hemos estado acompañando desde que salieron del campo militar número uno. Ellos vienen cabalgando desde el campo militar número uno hacia acá, hacia el Zócalo. Acá terminan de arreglar a sus caballos y ya en un par de horas los vamos a ver desfilar. Serán aproximadamente este año unos 2.000 elementos debido a que los 7.000 que estaban programados, Nacho, bueno, pues un grupo tuvo que ser enviado a Guerrero, a Acapulco y en estos momentos están trabajando en atención a la población víctima damnificados por el huracán Otis. Pero por lo pronto pues ya listos aquí en el Zócalo para ver este desfile con motivo del 113 aniversario de la Revolución Mexicana con herederos de estos próceres revolucionarios. Gracias, David. Y voy con Pepetoño García. Pepetoño, tú tienes el reporte de quienes quieren ir al Centro Histórico. ¿Cómo lo pueden hacer? Porque obviamente hay muchas calles cerradas. Bueno, pues hay que tomar precauciones. Precisamente, Nacho, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte porque, bueno, pues ya están los cortes a la circulación importantes prácticamente desde las inmediaciones de la zona de Lucas Alamá, las inmediaciones de 20 de noviembre y pues la mejor alternativa en estos momentos es desplazarse en el sistema de transporte colectivo Metro, descender en la zona de Pino Suárez, en la zona de San Antonio Abad y de ahí, bueno, pues empezar a caminar aquí sobre la zona de 20 de noviembre. Vemos cómo, bueno, pues en estos momentos están llegando personas sobre la zona de la banqueta porque el paso vehicular está delimitado únicamente a vehículos militares aquí en todo este perímetro. Así es que, bueno, pues hacerlo a través del sistema de transporte colectivo Metro. Nacho. Gracias, mi querido Pepe Toño. Daniel Anguiano, mi colega periodista desde Nuevo León, inicia la pre-campaña de Samuel García, anunció a su coordinador y creo que tu estado va a tener dos gobernadores. Adelante. Nacho, pues efectivamente inicia la pre-campaña de Samuel García hoy 20 de noviembre, pero el sábado ya finalmente se publicó un decreto en el que se nombra a Javier Navarro Blasco como el encargado del despacho del gobernador. Esto luego de que el Trife y la Suprema Corte de Justicia emitieron la resolución en la que tumbaron la designación de Arturo Salinas y lo nombraron como ineligible y, bueno, nombraron también al Congreso a nombrar un nuevo gobernador interino. Entonces, Javier Velasco estará en funciones como encargado del despacho a partir de hoy hasta el 18 de enero. Bueno, te preguntaba sobre el coordinador de campaña que también nombró Samuel García Perfila, Álvarez Maínez, ¿correcto? Perfecto, sí, así es, Perfila Álvarez Maínez, él ya ha apoyado a Samuel en la campaña para diputado, también para senador y en la de gobernador también. Bueno, muchísimas gracias por el reporte. Voy a Jalisco, Israel Orozco, ¿qué tienes? Bienvenido. Tacho, buenos días. Acá en Jalisco se registró otro enfrentamiento armado ahora en el crucero de Nochislán perteneciente al municipio de Teocaltiche y es que este enfrentamiento deja un saldo de tres muertos, tres militares muertos y tres más lesiones. Ante el reforzamiento de seguridad, ya que estas autoridades pidieron el apoyo, se registraron al menos dos bloqueos carreteros. Lo que han informado autoridades locales es que la situación ya está bajo control y esto se debe a los operativos constantes de seguridad que se han implementado en estas últimas semanas, Nacho. Bueno, la guerra nunca está bajo control hasta que termina. Mientras, ahí vemos estos enfrentamientos cotidianos en Jalisco. De Jalisco me voy a Argentina. Mi colega Lara de Alvear es periodista, tiene el reporte del triunfo de Javier Milei. Ha ganado las elecciones en tu país. Adelante. ¿Hola? Hola, hola. Adelante. Buenos días. Estás al aire, bienvenida. Estoy al aire, muy buenos días, Nacho, un placer nuevamente saludarte desde aquí, desde Buenos Aires, Argentina. Y efectivamente, como tú has anunciado, ganó Javier Gerardo Milei con un 55% de votos. 55, sí. Esa fue su cifra, estableciéndose en una diferencia de 11 puntos contra el otro candidato oficialista Sergio Massa. Así que, bueno, nada, estamos ante un nuevo escenario en Argentina. ¿Cuándo toma protesta y cuál es la reacción del presidente Fernández después de este triunfo? Mira, estaría tomando protesta el 10 de diciembre próximo y la reacción del presidente Alberto Fernández ahorita están viendo de reunirse durante la jornada de hoy para transitar esta transición de forma correcta y que llegue a muy buen final, ¿no? la gestión de Fernández y que Milay pueda empezar con el pie derecho en lo que le queda por cuatro años más en Argentina. Muy bien, muchísimas gracias, gracias por esta conexión desde Argentina. Regreso a México en Xochimilco, un caso de crueldad animal está alarmando a pobladores y defensores de los derechos de los animales. ¿Qué está pasando en el bosque de nativitas? Esto es lo que sabemos. Mutilados, sin corazón, han aparecido 19 perros en este bosque de nativitas. Nosotros tenemos a la cuenta hasta allá tenemos 15 registrados. Fue hallado el cuerpo de otro canino en las inmediaciones del bosque de nativitas en la alcaldía Xochimilco. Estaba desollado y con los órganos extraídos. Con él ya suman según cifras oficiales 15 asesinatos de este tipo de julio a la fecha. Los habitantes han denunciado la ausencia de las autoridades en los casos. No es justo. Hemos hecho muchas denuncias. Hemos ido a buscar a la autoridad. La autoridad está enterada. No es posible que esto siga pasando. Hemos denunciado que esto es la antesala de un asesino que finalmente después de ello puede seguir con personas. Los cuerpos de los perros presentan las mismas características. Les arrancan la piel y son desmembrados. Se presume que los asesinatos pueden estar relacionados con prácticas de santería. No sabemos si es un grupo o si es una persona. El próximo día nos vamos a reunir con todos los mandos de la policía. Por este hecho, activistas en pro de los derechos de los animales y vecinos de la alcaldía amenazaron con manifestarse este lunes en Palacio Nacional para exigir que pare la matanza de los caninos. Incluso personas que viven cerca del bosque de Nativitas han colocado mantas en los alrededores del lugar para alertar a la población y dar con el paradero del responsable. Se hacen rondines por las noches. Estamos actuando ahí también con la Semarnat en poco tiempo e instalar unas cámaras. Nosotros lo que vamos a hacer también es un tema de iluminación del bosque. También en Pahot hay la posibilidad de que si encuentran algo nos llamen a nosotros y estar interactuando en coordinación con la Fiscalía General. Para DPC Kevin Aldousin. Si no se documenta esto, si no hablan en los medios de comunicación los vecinos, si el presidente no dice que está preocupado, ¿no actúan? Después de 19 o 20 perros encontrados así, ¿qué está pasando en Xochimilco? No vamos a soltar este caso. Por lo pronto, pausa y volvemos. Cristian, ¿has pensado qué te hace feliz en la vida? ¿Has pensado qué te emociona, qué te pone un... Además de Rivas, ¿qué te hace feliz? ¿Qué? Mi familia. Tu familia. Ay, ¿cómo ves? ¿A ti qué te hace feliz, mi Rivas? Mi familia. Mi compita. ¿Tu compita? Ah, tu hijo y tu hija. Muy bien. ¿A usted qué le hace feliz? ¿Qué te hace feliz? Zahid Fonseca lo preguntó en la calle. Así es, mi buen hecho, por eso hay que ser felices en la vida, ¿verdad? ¿A ti qué te hace feliz? Cuando me meto el dedo a la nariz. En la preparatoria, sí, eso me hizo feliz. En la prepa, no teníamos ninguna preocupación. Ninguna, pero ahora sí, eso me hacía feliz. A mí me hace feliz el delicioso, pero pues aquí está medio ca... ¿no? Respirar y el chisme. Sí, por favor. Quédate muy chisme de su marido. Mira, sucede que... Y ya no quiso ir. En especial las mujeres. Eso sí. Uy. Hola. Aquí en la chulada. Aunque me han rompido todo el corazón, pero... No, 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 no. No se vale. Perdona. Me hace feliz el mañanero, pero ya lo extraño. Desde hace como tres años. Comer tacos, pasear con mi perro y echar chisme con la gente querida. A mí me hace feliz hacer travesuras. La verdad, a mí sí me gusta mi trabajo y a mí me hace muy feliz mi trabajo. Y muy bien. La otra te voy a decir, a ver, dime una mentira. ¿Qué es lo que pasa? Jugar fútbol. A mí me hace feliz hacer del baño, pero pues aquí como... ¿Qué te hace feliz? La novia. ¿Pero de quién? La mía. No, de nadie más, porque se mete uno en problemas. Los pastos. Oh, la la, chulada. El clásico de papa con... ¿Qué es? Con chorizo. Papa con chorizo. No, no, no. Ver cómo sufren en esta vida. No, caer es malo como la carne de gato. Así es la vida y uno es feliz. Me agrada, Nacho. Nosotros regresamos al foro de Pisa. Písale. Y corre. Corre. A ver, córrele. Ojalá se caiga. Bueno, se le está complicando la cosa a Eduardo Verástegui. para convertirse en candidato presidencial independiente. ¿Por qué? Porque está haciendo cuentas de cuántas firmas le falta. Su primera chamba. Le falta no más el 93% de las firmas. El 93.8% para hacer esa. No te rías, Rivas. No te rías de Eduardo Verástegui. Oye, ya para que Rivas diga, yo junto más que los que lleva el Eduardo Verástegui en Temisco. Tienes razón, hermano. Todavía tiene que reunir 880 mil firmas. Pero ya lleva 120 mil. Ya casi. Nada más te falta el 90% de Eduardo. Más noticias. Tu primera chamba. Alejandro Murat, exgobernador de Oaxaca, anunció su renuncia al PRI. En un video que subió a redes sociales, dijo que ya no puede ser parte de algo que no lo define como persona ni como político. y también anunció la creación de la Alianza Progresista por México, la cual dijo permitirá generar un espacio abierto a la discusión, diálogo y reflexión para los mexicanos. El expresidente estadounidense Donald Trump aseguró ayer desde Texas que si regresa a la Casa Blanca en 2024 tomará el control de la frontera con México y de nuevo aprovechó para remeter contra la migración. Acompañado del gobernador Greg Abbott, Trump dijo que si vuelve a gobernar le hará el trabajo más fácil a las autoridades citejanas. La Cruz Roja Mexicana exhortó a la población en general a seguir donando y apoyando a los damnificados en Acapulco y Coyuca de Benítez Guerrero tras el paso del huracán Otis. La organización indicó que siguen funcionando 16 centros de acopio distribuidos en el país. Gracias a todos los que nos ven a través de YouTube y las redes sociales. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Comentarios, Eugenia Vargas. ¿Hay algún político que tenga reputación? Si son políticos, tienes razón. Buen punto, Eugenia. Empezando el día con un rico desayuno y viendo a Nacho. Gracias, Changos 01. Ahí un comentario pasó, Chil. Y gracias por sus comentarios. Muchas gracias a todos los que nos siguen en redes sociales. Muy bien, vamos re bien. Saludos a todos los que nos escriben. A Mesaria dice, quiero ver la pasarela con el niño. ¿Cómo, Mesaria? ¿Y no la viste el viernes? El niño se quitó la camisa aquí, ¿sí o no, niño? Que se la quito otra vez. Espérate, Chupón. Es tu primer día de trabajo ya haciendo el relajo acá. Hasta se besó el músculo. ¿No viste? Ahí estaba el baby face luciendo y el niño besándose el músculo. Muy bien. Miren, ahí tienen al niño en acción. Al niño trabajando. Venga, niño. Dame unas. Eso. Bueno, un éxito. Ahí está. Corramos a todos los políticos del país, dice a Mesari. ¿Y con qué nos quedamos en el programa, Mesari? Luego, ¿con qué comedia hacemos aquí? Arturo Hernández, Juanito Saurio, quedémonos con el niño. Ah, pues ahí está. Quedémonos con el niño. Nos quedamos con el niño. Gracias a todos los que nos escriben. Juanito, B1SSS. Gracias a todos, de verdad, por conversar esta mañana en Tiempo Real. Bueno, apenas en julio, el comediante José Alberto Flores, que seguramente usted no ubica, pero si le digo chuponcito, ya sabe de quién estoy hablando, fue vinculado a proceso por el delito de acoso sexual en contra de su ex-manager. Acoso sexual. Entonces, se había determinado que dicho proceso lo iba a llevar en libertad. Esta controversia, este proceso legal, le importó muy poco a la alcaldesa de San Martín Texmelucan en Puebla, Norma Layón. no revisó, yo creo, a quién estaba contratando con recursos públicos, porque yo no creo que la alcaldesa lo haya pagado de su bolsa. Con recursos públicos. ¿Por qué lo digo? Lo contrató para que se presentara el jueves pasado en la feria del municipio. Saludos a quienes nos ven en Texmelucan. El asunto es que salió el comediante en un país en un país donde matan diario a por lo menos 10 mujeres, donde de estos delitos el 90% queda en impunidad. No me voy a cansar de repetirlo. Parece que no entendemos la gravedad del asunto. Sube al escenario el comediante, no importa su proceso vigente, acoso sexual, y el payaso, con todo respeto a los verdaderos payasos, a los artistas. Inició su show con comentarios y chistes misóginos que además tenían connotaciones sexuales. Vamos a verlo y a escuchar. Esto lo dice en Texmelucan después de que se habían presentado unas bailarinas. Lo repito, pensé dos veces antes de repetirlo, porque puede ser incluso una apología volverlo a presentar. Pero viene nueva nuevamente la discusión que yo no sé si tengamos que tenerla, pero la tenemos porque no queda de otra, ocurren estas cosas, de si caben o no estos chistes. Yo soy de la idea de que no caben. No podemos burlarnos de las mujeres en un país con la emergencia que tiene hoy México respecto a los delitos que se cometen contra ellas. ¿Por qué importa esto en Texmelucan? porque esto lo pagó usted. No solo lo pagaron nuestros amigos de Texmelucan, se pagó con recursos que Texmelucan recibe de los mexicanos en todo el país a través de los impuestos. Se financian estas violencias vueltas chistes según un grupo de machitos y de hombres. Iniciando un espectáculo porque acaban de bailar unas chicas abriendo el evento, discúlpenlas, y luego viene este chiste misógino. En un país donde violan a niñas, en un país donde violan a adolescentes. Esta no es la primera vez, usted lo sabe, que comediantes en México están en medio de polémicas por sus chistes. Creen que por tratarse de comedia pueden hablar de cualquier tema y burlarse de cualquier asunto, por más delicado que el asunto sea. Disfrazan la misoginia, la impunidad, la violencia de género con supuesto entretenimiento. ¿Y por qué digo de cualquier cosa? Sergio Verdusco, conocido como Platanito, se burló hace tiempo de un feminicidio. Causó gran indignación un chiste que se aventó del feminicidio de Devani Escobar. ¿Cómo te vas a burlar de cuando mataron a tu hija? ¿Cómo reaccionaría usted si un comediante se burla del feminicidio de su esposa, de su mamá? Si su hija amanece en una cisterna, si hay una serie de críticas a la justicia por el esclarecimiento de ese delito, una serie de versiones ridículas sobre cómo Devani murió y luego viene un comediante a hacer chistes. Este no lo voy a repetir. Parece que esto ocurre en un país sin justicia con comediantes que se presentan sin empatía y cuando no hay empatía, señora, señor, los siguientes seremos nosotros. El dato Multiva. Banco Multiva presenta Este 21 de noviembre un acontecimiento clave se perfila en la Cámara de Diputados. El análisis y votación del dictamen que propone modificar la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, pero de aprobarse, ¿por qué tardaría hasta ocho años en aplicarse? La comunidad empresarial ha señalado que los años 2023 y 2024 no son los más apropiados para llevar a cabo el cambio debido al impacto en las pequeñas y medianas empresas en un escenario aún marcado por las secuelas de la pandemia de COVID-19. Los empresarios han sugerido un periodo de adaptación de entre cinco a ocho años argumentando la necesidad de una transición gradual para tener una mejor elección de los días de descanso obligatorio. La iniciativa busca promover un balance más saludable entre la vida laboral y personal de los trabajadores. Banco Multiva presentó Pausa y regresamos. En DPC no olvidamos a los damnificados en Acapulco tras Otis y mucho menos a quienes siguen desaparecidos. La Marina Armada de México se comprometió a incluir a los familiares de los desaparecidos en el mar tras el paso de Otis en la búsqueda que realiza la dependencia luego de una protesta afuera de la base naval y cacos en Acapulco. Sin embargo, los inconformes detallaron que la corporación se negó a ir mar adentro ya que particulares realicen sobrevuelos de búsqueda. Que solamente van a buscar de Barra de Coyuca hasta Barra Vieja. Entonces, pedimos colaboración de las bases navales cercanas a la costa que son en Oaxaca, Cihuatanejo, Michoacán para que nos ayuden a ampliar la búsqueda. El pasado 24 de octubre, horas antes de que el huracán golpeara las costas de Acapulco, tripulantes de embarcaciones como Yatelitos y Acarrey, entre otras, recibieron la orden de permanecer a bordo. El gobierno le ponga interés a estas búsquedas porque no nada más es el Yatelitos, son más tripulaciones o más embarcaciones que están desaparecidas. El viernes pasado, la Fiscalía General de Guerrero actualizó la cifra de fallecidos a 49 y dejó en 26 el número de personas no localizadas tras el paso de Otis. Mientras, la Marina reportó que ha llevado a la costa 67 de las más de 600 embarcaciones dañadas por la fuerza del huracán. Para DPC, Gamaliel Valderrama. Ahora vea estas declaraciones, se trata de la alcaldesa del puerto Avelina López, donde asegura que su administración simple y sencillamente no cuenta con presupuesto para retirar la basura, que se ha vuelto un problema en el destino turístico, una crisis. Incluso pide a los afectados que paguen de su bolsillo si quieren que ya no haya escombros en la calle. Yo entiendo que toda la ciudad está así, pero que saquen su basura de ustedes, ayuden a que paguen, no quieran quitar al gobierno nada de dónde, no tengo ningún impuesto, no tengo para poder sacarlos. No seas responsables, necesitamos que nos ayuden, digo, si es de su casa, si es de su casa, no, pero si es de ustedes, paguen, por favor, no dejen todo al gobierno. ¿De dónde les voy a sacar? Pues no están pagando nadie, están pagando impuestos, quieren que le limpien la caca, oigan, quieren que le limpie su casa. Yo lo que he hecho en la calle lo vengo limpiando por lo de su casa, limpien ustedes, ya quieren que les barra solamente, ya están las que les barra la caca. Qué impresionante, en serio, o sea, es un asunto fuera de toda norma, el que las personas tengan lodo, restos de árboles, de animales muertos en su sala, porque se los arrastró la corriente, en su patio, porque se los arrastró la corriente, en sus calles, porque está devastado a Acapulco, y hoy se entiende que tengas que poner de tu parte como ciudadano, recolectar tu basura, pero ¿dónde la echas? ¿En tu cocina? ¿A dónde la sacas? Si nadie se la está llevando. Y luego tienes una alcaldesa diciéndote, no seas irresponsable, limpia tú. Es que estas son las cosas que hay que recordar en campaña, Cristian. O sea, si esto lo hubiera dicho en campaña, oigan, nada más una cosa, ¿eh? Si aquí llega un huracán y les destroza su casa y la basura se queda en la calle, yo no les voy a andar limpiando, ¿eh? No me anden hablando, no sean irresponsables. Quiero que voten por mí en la próxima elección, pero no me anden pidiendo cosas que yo no voy a hacer porque ni dinero tengo. Pongan ustedes de su lana, ¿eh? Y así les voy a decir cuando pase un huracán. ¿Por qué no nos los dijeron en campaña? La Secretaría de Educación de Guerrero informó que se reactivarán clases este martes en las escuelas que no representen un riesgo en Acapulco y Coyuca de Benítez, esto tras la suspensión de actividades por el paso del huracán Otis. Oficialmente, este lunes 20 de noviembre inician las pre-campañas presidenciales rumbo a las elecciones de 2024. La banderada de Morena Claudia Sheinbaum irá en Boca del Río Veracruz Xochitl Galvez del Frente Amplio por México en Ciudad Juárez, Chihuahua y Samuel García de Movimiento Ciudadano arrancará en Monterrey, Nuevo León. Néstor Enrique Rivera López fue designado por el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes como sustituto del magistrade Ociel Baena, cuya familia comunicó que el magistrade recibió una amenaza de muerte. Recibió una amenaza muy... Pues yo paré en un cuerpo, ¿no? Porque le detallaron la forma en la que debollada y parte de la... de la investigación que se hace pues se hace merda o es similar. Dos hombres y una mujer fueron asesinados a balazos al interior de un departamento en Guadalupe, Zacatecas. Al parecer los tres jóvenes se encontraban dentro del domicilio cuando alrededor de las nueve de la noche dos hombres llegaron y les dispararon. Cientos de israelíes salieron a las calles en Jerusalén para recriminar al primer ministro Benjamín Netanyahu el manejo de la guerra contra el grupo de Hamas. Los inconformes exigieron al gobierno de Israel hacer más para liberar a los rehenes secuestrados desde el 7 de octubre. Ya conoce las noticias, se queda con Sara el Sol. ¡Suscríbete al canal!